Que tu sol empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro La mano arriba, sin una sola, la media vuelta, danza tu duro La gracia ahora, que tu sol empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja de ir a la mano ¿Quién puede pagar eso que al bailarte como la cadena? La gracia ahora, que tu sol empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro La gracia ahora, que tu sol empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro